Este miércoles, José Alfredo Cabrera Barrientos, candidato a la Alcaldía de Coyuca de Benítez en México, fue víctima de un asesinato a balazos. El homicidio ocurrió cuando el político bajaba de un templete tras su discurso de cierre de campaña. Testigos presenciales capturaron imágenes del momento en el que el agresor que se encontraba detrás de Cabrera Barrientos sacó un arma de fuego, posteriormente identificada como una pistola calibre 9mm, y le disparó dos veces en la cabeza al candidato. En respuesta inmediata, los escoltas contratados para su protección abatieron al presunto agresor. El incidente dejó ambos cuerpos tendidos en el parque donde se celebraba el cierre de campaña, mientras que tres asistentes resultaron heridos por los disparos de los escoltas. Dos hombres fueron detenidos por las autoridades policiales en el lugar de los hechos. La escena fue asegurada por elementos de la Guardia Nacional, Policía Estatal y Ministeral para permitir que los peritos de la Fiscalía General del Estado llevaran a cabo las investigaciones correspondientes. Este trágico evento se suma a otros actos de violencia política que han marcado este proceso electoral en México. El Gobierno de México reconoció el asesinato de 22 aspirantes, de los cuales solo ocho eran candidatos oficiales, aunque grupos independientes como Integral AIDATA e IND contabilizaron más víctimas. Las campañas electorales llegaron a su fin este miércoles para dar paso a tres días de veda electoral en México previo a las elecciones del domingo, consideradas como las más grandes de la historia del país, con más de 98 millones de personas convocadas a renovar más de 20.000 cargos, incluyendo la presidencia a los 500 diputados y los 128 senadores.